de Genismo 86 bueno como esta historia no pegó como quisiera jajajaja y no tiene la repercusión que quería ni esperaba, pero hay gente que a lo mejor si le gustó la historia improvisada por Stain Barberon y escrita por Genismo bueno, digo que está escrita por Genismo pues es como para echarle la culpa a alguien echémosle la culpa a Genismo como la ven y dejemos este como episodio final la historia se llama el amigo de mi amigo no es mi amigo y bueno estaban en una reunión muy importante todos los ejecutivos empresarios exitosos habían reunido todos, todos, todos estaban dialogando en la mesa un plan estratégico bueno amigos y amigas como están quiero que tomen asiento listo amigos quiero hablarles seriamente sobre lo que está aconteciendo en la empresa hoy vivimos en un mundo frenético impulsado por la innovación de las TIC hemos asistido a un crecimiento exponencial del tráfico de datos de la comunicación de la computación en la nube de la constitución de redes sociales y de las aplicaciones TIC para un mundo más inteligente esto hará que la empresa de los fabricantes albert andri y hermanos pueda destacar este crecimiento se ha visto propiciado por una banda una banda ancha asequible y ubicada el acceso de las redes de alta velocidad adquiere cada vez más importancia especialmente si atendemos a la aparición de la transmisión de grandes volúmenes de datos como una nueva infraestructura necesaria para acelerar la transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento recordemos que nuestro genio allí sentado en la esquina derecha el señor Stier Corwell un genio creativo démosle un fuerte aplauso bravo señor Stier estoy enamorada de ti Stier eres lo máximo tú Fernanda siéntate no te pedí tu opinión ahí gas tú siempre quieres hacer lo que tú quieres ¿no? jaja sí pero bueno porque tú empiezas con tus cosas Fernanda así no es bueno y como seguía diciendo la infraestructura bastante grande para acelerar la transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento gracias a Stier que gracias a sus conocimientos ha podido diversificar el mercado y ahora sí existíamos se calculaba que existían unos 6 600 o 6.800 millones de abonos móviles casi en tantos como habitantes que hay en el planeta hemos presentado el crecimiento espectacular de la banda ancha móvil y bueno recuerden que Stier es el duro en las telecomunicaciones por eso volvamos a felicitarlo esto gracias a Stier está llevando el acceso de internet a más personas que nunca antes y no solo eso ahora se puede hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo con una facilidad increíble una velocidad inmediata acceso a datos y demás siendo el protagonista del crecimiento más rápido de una tecnología en la historia de la humanidad nada más y nada menos eso a mis amigos pues como seguía diciendo gracias a las comunicaciones más amplias y al conocimiento de nuestro querido Stier que ha implantado su tecnología en varios países del mundo así pues seguimos enfrentados al enorme desafío de colmar la brecha digital estudiando debatiendo e innovando las mejores vías para propiciar la repercusión ligada al despliegue de la infraestructura de banda ancha y la conversión de los servicios y aplicaciones basados en la bancha anda en ubicuos y asequibles la banda ancha está introduciendo nuevas maneras de hacer las cosas a nuestras vidas personales y profesionales y entonces no les voy a les va a parecer increíble lo que les voy a decir pero Stier es tan osado que ha dicho que va a implementar esa tecnología en los puertos marítimos y va a dejar en sectores del mar dispositivos para que haya internet en el océano es totalmente increíble pero alguien que de pronto se pierda en alta mar que se pierda en la mitad del mar será fácilmente ubicarlo por GPS podrá decir SOS de alguna u otra manera queremos que el mundo esté interconectado a través de las distintas maneras de comunicarnos integrando la infraestructura de la información en el mundo que nos rodea por medio de la conectividad interrumpida y permanente que proporciona toda una gama de servicios de manera simultánea los gobiernos los gestores de salud las empresas los consumidores y el personal docente se están enfrentando a la persecución positiva y transformadora de la banda ancha para el desarrollo sostenible y no solamente tenemos que agradecer a nuestro querido Stier sino también a Archibald Cornwell que se ha encargado de hacer que el internet de banda ancha cada vez logre tener mayores kilowatts por transferencia de datos también merece un gran aplauso así es señor dime George señor William dime George quería preguntarte y todos estos planteamientos y demás en base a ya el análisis del sector y demás y todo lo que se ha hecho como cuando empezaría a rondar cuando empezarían a implementar estos este plan estratégico ya que ya está pues en pleno desarrollo pequeño te garantizo que todo está fríamente calculado y podríamos empezar no te voy a decir mentiras tendríamos que empezar en tres meses aproximadamente tres meses ¿tan rápido? no 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 es rápido yo pensé yo pensé que era más yo pensé que era por ahí la otra semana no archivado todo está implementado pero retiene su proceso no es así George entonces hay que incluso ir a cámara de comercio y registrar los productos y demás o sea eso no se puede dejar así nomás somos una empresa independiente y tenemos que dejar todo nuestra franquicia en lo alto y entonces mis amigos y mis amigas quiero decirles que en tres semanas vamos a empezar el gran proyecto que será una innovación impresionante ahora sí los invito a todos ustedes mis queridos amigos más de 50 empresarios exitosos sentados aquí en esta reunión los invito con todo mi cariño a la a la boda de mi querido amigo Terrence Granchester se va a casar con mi pequeña hija Candy y los espero los espero sí o sí no me vayan a defraudar los espero en la fiesta de mi amigo Terry y mi pequeña hija mi Candy he dicho y nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día y Dios me los bendiga que así sea señor Albert cuente conmigo para que parte del capital solicitado esté disponible para antes de esta semana para que puedan planificar y concordar con todo antes de los tres meses no hay problema pequeño no hay problema pequeño Santiago tú eres un empresario de los más grandes cuento con tu apoyo y con el de todos ustedes que van a poner una mínima cantidad porque somos un joint venture somos una unión de conocimientos o una unión de tecnologías espero que aporten de manera adecuada cada quien sin falta por favor queridos por favor se cierran las puertas y William Albert Andry sale del salón Terrence Granchester sale después con su portafolio va muy cansado tiene el cabello lleno de caspa pero no importa sus pies por el estrés luego se va para su casa conduce en su auto último modelo llega a su casa se lava el cabello con Head & Shoulders Dios mío para quitar la caspa y bueno esta su Candy supe cosita y prende la radio porque estaban colocando la tonada preferida de Terry y Candy y uno y dos y uno dos tres y uno y dos un dos tres mueve ese esqueleto mamacita linda vamos mi Candy mueve la cinturita vamos nena vamos mi preciosa mi pecosa niña yo soy Terry si señores vamos muchacha vamos así un dos tres cuatro cinco seis siete yo soy Terry si señores jajajajaja un dos tres vamos mamacita mueve ese esqueleto mi Candy pecosita yo soy Terry sí señores y uno y dos un dos tres mueve ese esqueleto mamacita linda vamos mi Candy mueve la cinturita vamos nena vamos mi preciosa mi pecosa niña yo soy Terry sí señores sí señores vamos muchacha vamos la cinturita un dos tres cuatro cinco seis siete yo soy Terry sí señores jajajajaja un dos tres vamos mamacita mueve ese esqueleto mi Candy pecosita yo soy Terry sí señores y uno dos un dos tres vamos mi pecosa baila vamos mi pecosa baila mueve la cintura mi pecosa mueve la cintura mi pecosita mi pecosita para allí para allá para adelante para atrás uno dos un dos tres yo soy Terry sí señores jajajajaja un dos tres cuatro cinco seis un pasito para adelante y otro para atrás un pasito para adelante y otro para atrás y yo soy Terry sí señores y vamos pecosa mueve esas pecas de un lado para el otro mueve ese cabello dorado mi pecosa bebé mi princesa preciosa un dos tres cuatro cinco seis yo soy Terry sí señores Dios mío jajajajaja 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 y uno dos tres cuatro cinco seis candy eres espectacular sensacional bailando tú también mi Terry candy tienes muchas más pecas sí y mira yo quisiera tener muchísimas más porque son solo mías además creo que tú estás celoso porque tú no tienes pecas Terry jajajaja no no es eso pequeña solo que te veo como más pecas cada día pero eso te hace especial me gusta está bien está bien También recuerde que la tradición dice que no se puede ver a la novia. Entonces te espero. Espero que lleves el vestido que más te parezca despampanante. O si no, algo sencillo, como tú quieras. Lo importante es que te sientas feliz. No importa si el vestido es bien grande, bien bonito. No, no importa, no importa si también es sencillo. Yo sí llevaré mi mejor traje, eso sí te digo, pecosa. Mi tarzán con pecas. Está bien, mi Terry. Bueno, un besito antes de acostarme. Está bien. Terrence Cranchester se fue a acostar a la mansión de William Arbor Andry. Y Candy se quedó en la casa de Annie Britter. O Brittington. Al día siguiente era la fiesta y eso era impresionante. Eso había bastantes cosas en esa fiesta. Eso había pasteles. Eso había pollos, pavos. Había cantidad de carnes. Eso había muchas frutas en la mesa, decorativos. Eso eran, había buffets. Eso era de todo. Había de todo para secar. Había una mesa que tenía una plataforma. Y en la plataforma, en lo más alto, habían otras pequeñas mesas. Y en la pequeña mesa, en la parte superior, en la más alta, en lo más llamativo de la mesa. Se encontraban las más ricas y deliciosas guaminolas. Estaban en todo el centro. Todas las comidas estaban alrededor, pero las guaminolas estaban en el centro porque eran el centro de atención. Eso era impresionante. Eso era real. Eso fue verdad porque yo estuve ahí. ¿Cómo la ven? Y bueno, ese día habían llevado cantidad de artistas nuevamente. La gente ya sabía todo lo que se veía. Y eso era impresionante. Pero bueno, sí, también eso. Michael Jackson, Freddie Mercury. Todo mejor dicho eso. Esta día había ido chayán. ¡Chayán! Tiempo de vals, tiempo para... Entonces eso mejor dicho eso. Eso era impresionante. Él empezó a cantar... Completamente enamorados. Y entonces Albert le quitó el micrófono a Chayán y empezó... Se intentó muerdo por primera vez. Y por primera vez amándonos. Para amarnos bien. Para amarnos bien. Pequeño. Para amarnos bien. Enamorados. Convenetrados. Estamos enamorados. Y Chayán, señor Albert, pero déjame cantar. No, Chayán. Tú no vengas aquí porque te refiento a trompadas. Es que esta fiesta es mía. Yo soy Willian Alvarado y yo te contraté. Pero... Tiempo de vals, tiempo para... Tiempo de vals, completamente enamorados. Sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados. Willian Alvarado era como un disco rayado, pero todos querían bajarlo de la tarima. Pero Chayán era una persona muy educada y dijo... Está bien, muy bien, señor Albert. Toma. Toma tu micrófono, pequeño. Canta porque tú eres el que tienes el talento. Está bien. Está bien. Y empezó a cantar todas las canciones que Chayán se sabía. Y bueno... Eso mejor dicho, eso fue todo. Eso fue Celia Cruz. Todo aquel que piense que la vida es igual. Tiene que saber que no es Chachi. Eso fue impresionante. Y también se subió la abuela Alroyd. Présteme el micrófono, Celia Cruz. Yo siempre quise ser como usted y siempre la admiré. Todo aquel que piense que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así. ¿Candy? Señora. ¿Cómo canto? Espectacular. Todo aquel que piense que la vida es desigual. Eso era impresionante. Impresionante. Habían llevado a Selena. Habían llevado a Freddie Mercury. Habían llevado a... A... ¿A quién? A Jerry Rivera. Es como los unicornios van desapareciendo. Eso era impresionante. Eso fue increíble. Eso yo estuve ahí. Eso había mejor dicho de todo. No se podía repetir. Y bueno. Mucho licor. Eso sí había bastante. Ya la gente estaba empezando con sus manías. A aspirar sus drogas. Dios mío. La droga los está haciendo ver. Y alucinaciones. Y muchas cosas raras. The moon light. Orada. The moon light. Girl. Azul zafiro. Azul zafiro. Bridge amarbur. El puerto. Azul zafiro. Azul zafiro. Terry fix. Moon light. Girl. Cherry, cherry, cherry. Tool light. Billo. 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 Estaban heavens. Estaban trabados algunos. Dios mío. Eso fue impresionante. O mejor dicho. los estados estaban alterados. Pero nuestro querido Willian Arborandriel era un ejemplo a seguir. Por más que la gente se venga aquí a trabar y a meter cosas por el trasero, yo no voy a hacer esas cosas porque yo soy un hombre en todo el sentido de la palabra, así que ustedes no me vengan a ofrecer porquerías de esas. Yo no necesito expirar eso para pasarla feliz. Si acaso soy feliz con mi whisky, mi tequila y mi champaña. Eso es lo que un hombre necesita. Una buena presa de pavo y un buen vaso de champaña. No es más, no necesito esas drogas blancas, ni meterme por el trasero todos esos papeletas que se fuman ustedes pequeños. Pero señor Albert, vas a quedar en las lunas. No señor, no señor. Bueno, que siga la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando, la niña. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando, la niña. Eso decía Willian Porque habían bastantes chicas que bailaban Danzaban Eso era impresionante Eso fue real porque yo estuve ahí Eso no podía repetirse La carne que uno quisiera Eso no podía pedir el licor que uno quisiera Eso era impresionante, Dios mío Y bueno William Alvarondi se acercó a la mesa Donde había los Gominolas, Dios mío Pero qué cosas tan deliciosas Las Gominolas A ver Y William Alvarondi Qué deliciosas Terry, ven, Terry, Terry Sí, Albert Vine a comerte las gominolas, Terry Está bien ¿Cómo estás, Albert? Bien, te estaba esperando, pequeño Gracias, Albert La fiesta está hermosa Toda la gente vestida de blanco Está espectacular Solo que, bueno Ya es hora de que el padre, pues Nos case, ¿no? Vean poner Toma las gominolas Ricas Entonces te espero, te espero, Albert Que ya nos van a cazar Ya me voy a ir para allá Porque ya Corre el pequeño Correle Terry se fue corriendo Y estaba en la iglesia Allá porque la iglesia estaba ahí mismo Y bueno Llegó y se plantó Dios mío Bueno O sea que Es mi hora Es mi hora de Darle la mano A este bastardo Para que se case Con mi hija Y para que se la pueda tirar Un rato Dios mío Pero bueno Él me tiene que respetar A mi muchacha Porque si no Lo reviento A trompadas Eso es lo que Él no sabe Pero bueno Él sabrá Y William Alverandry Se fue como todo Un caballero Parecía un pingüino De lo vestido Un pingüino De Madagascar Y se va bien vestido Con su traje de paño Y bueno Candy Albert Pequeña Estás linda Mucho más linda Cuando reías Que cuando Albert Tú no cambias Pequeña Albert Pequeña Albert Pequeña Albert ¿Por qué me dices Pequeña Albert? Eres pequeña Querida Eres pequeña ¿Cuánto mides Candy? Unos cincuenta y tres Ah bueno Yo mido unos setenta Eres pequeña Y Albert Se llevó a su Candy A entregársela Allá Al Carnicero Carnicero O sea El tipo que va Y caza a la gente Al casero Porque era de casa Y bueno Vamos pequeña Candy Hija mía Que te voy a entregar Al hombre de tu vida A un hombre Con unos ojos azul Zafiro Albert no me pises Es la falda Ay pequeña Perdón No me habías dicho Si me estabas pisando Hace rato el vestido Pero que culpa pequeña Si está bastante largo El vestido Pero Albert Terry Hazme feliz A mi hija Después Te cuento Lo que te hago Si no me la cuidas Si Albert Muchísimas gracias Albert Candy Sé muy feliz Con este hombre Y cualquier cosa Me cuentas Porque si no Yo voy Viento Trompadas Tú no Menona No Albert Terry Albert Me vas a acercar mal Bueno Está bien Vete pequeña Vete Vete querida Terry Candy Señores Que la case El padre Grabner Está bien Con el padre Grabner ¿Qué ríos? Ustedes se van a casar El día de hoy Yo soy el padre Grabner Y los voy a casar Con todo Mi entusiasmo Está bien Muchachos Queridos Señoras y señores Permítanme Busco Las flores De matrimonios Pongamos Palabras De Matrimonio Él la estaba buscando En una computadora Que tenía ahí Porque él estaba Haciendo mucha trampa Eso fue impresionante El viejito Este padre Grabner Estaba buscando Eso fue increíble Ahí es que Se encontró Con que la tipografía Estaba muy pequeña Para poder leerla Dios mío Él estaba buscando Y se encontró Una página en internet Que tenía Precisamente Lo que él buscaba Porque él ya Era bastante viejito Y ya casi no se acordaba De todas las frases Siempre Muchachos Ceremonia de matrimonio Nos encontramos El día de hoy Para celebrar Este gran matrimonio De esta niña Tan picosa Y este chico Acabellado largo ¿Quién entregó La novia En matrimonio? Yo la entrego Es mi hija Y la entrego Con todo mi cariño Espero que ella Sea muy feliz Tome Te entrego A mi hija Candy Terry Hazmela muy feliz Por favor Pido a la congregación Que permanezca de pie Mientras Vamos Vamos a Dios En oración Todos se pusieron de pie Porque el padre Graham Estaba leyendo Un artículo de internet Dios mío Porque no se acordaba De las palabras Para casar a la gente Bueno Pongan mucha atención Todos los presidenciales Porque yo soy El padre Grafner Dios mío Oración inicial Amado padre celestial Te agradecemos Por todos los privilegios De estar en el cuerpo De Cristo Esto tomémoslo Muy en serio Porque la palabra De Dios Es sagrada Eso sí No tiene chiste Nos hemos reunido Para observar El milagro De tu amor Y para que el poder De tu espíritu Operen las vidas De esas dos personas Te damos Te damos la gloria El honor Y la alevanza Y el poder Del Espíritu Santo En nuestras vidas Para traernos Un lugar de unión Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Y la unión Del uno con el otro Te damos gracias Por esto En el poderoso Nombre de Jesús Amén Todo el mundo Dijo amén Pueden sentarse Que se sienten Dios mío Siéntese Y todos se sentaron Bueno Sigue una lectura bíblica Padre ¿Cuál es la demora tuya? No señor Tú eres William Alperandi Pero yo soy El que manda aquí Porque yo soy El cazador No El cazador Es él Y la presa Es ella Bueno Presta atención Los cazados Están sujetos A sus propios maridos Como al señor Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia Cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Los cazados Lo estén Sus maridos En todo Maridos Amada a vuestras mujeres Así como Cristo Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama He dicho Muchísimas gracias padre Así es Entonces Bueno Señor Terence Graham Gran Chester ¿Ha aceptado a Cristo Jesús Como tu salvador Personal? Sí padre Grappner Lo he hecho Candice White Henry ¿Has aceptado a Cristo Jesús Como tu señor Salvador personal? Sí Sí lo he hecho Señor ¿Han recibido el Espíritu Santo Y habita dentro de ustedes? Sí señor Lo hemos hecho Sí Sí señor Cuando dos personas se unen Al señor Jesucristo por fe Y de acuerdo a la palabra misma de Dios Y la declaración misma de Dios Ellos son limpios Tan limpios frente a Dios Como lo eran Adán y Eva En el jardín del Edén Antes de pecar Eso no es solo perdón de pecados De la Biblia dice La Biblia dice que Cualquiera que está en Cristo Es una nueva creación Las cosas viejas pasaron He aquí Todo es hecho nuevo ¿Oyeron? Ahora Ustedes El mismo poder que les unió a Jesús Cuando le hicieron a él Su señor Les unirá No estropeen esta unión El amor de Dios no dice Yo te amo Pero me amas tú verdaderamente El amor de Dios dice sencillamente Te amo Te amo Así es Eso es todo lo que dice No estropeen el milagro No permitan que el sol de sienta Sobre su enojo Sí señor Pero pequeño ¿Cuánto nos vas a tener aquí Con esta regra de sermones? Declaración de votos Para allá vamos Joven William Para allá vamos Pero pequeño Llevas media hora Contando un reguero de sermones Y yo aquí con los Juanetes Me duelen ya Eso no es justo William Deja de interrumpir al señor No seas tan antipático Pero tía abuela No señor Tú no me vienes a decir a mí Cómo hacer las cosas Te lo he dicho William Pero tía abuela No señor Está bien Está bien Vamos a seguir Tranquila señorita Tranquila señora Elroyd No te preocupes Tú tampoco me vienes a decir a mí Pero señora No señor Quieras o no Bueno De ti digo bueno Jajajaja Darius Grantchester Recibes a Candace White Andry Como tu esposa Para amarla como Cristo ama la iglesia Para protegerla Y cuidarla por el resto De tu vida Si lo hago Vuélvete a ella Y haz Esta profesión De tu fe Yo Terrence Grant Grantchester De acuerdo a la palabra De Dios Dejo a mi padre Y a mi madre Y me uno a ti Para ser tu esposo Desde este momento En adelante Seremos uno Candace White Andry Candace White Andry Recibes a Tarius Grant Grantchester Como tu esposo Metiéndote a ti misma Como al señor Mostrándole reverencia A él Como la cabeza De esta unión Por el resto De tu vida Si yo lo hago Vuelvete a él Y haz esta profesión De tu fe Yo Candace White Andry De acuerdo con la palabra De Dios Me siento a ti Para ser tu esposa Desde este momento En adelante Seremos uno Entregue el anillo De novia Por favor Señor Grantchester Terrence Grant Grantchester Había sacado un anillo Con forma de pantera Era un anillo de oro Dios mío Y tenía una piedra De esmeralda El anillo Es una cosa preciosa Muy precioso Una muestra De fe y amor Y este anillo Es hecho De un metal precioso Más precioso Que el anillo Del señor De los anillos Su forma De círculo Indica que el amor Continuo De Dios Una forma Que nunca falla Que nunca Embanece Ni se exalta Entonces Toma el anillo Y ponlo En el dedo De ella Y dile esto A ella Con este anillo Me caso contigo Es una muestra De mi amor Por ti Y una muestra De mi fe Que yo te entrego Ahora En el nombre De Jesús Intrigue el anillo El novio Por favor Señorita White Andri Si Andri Porque es mi hija Tú cállate Querido Un anillo Un anillo Puede significar Dos cosas Diferentes Puede significar Un símbolo De un amor Sin fin O puede ser El abono De una cadena Voy a Encomendarte Algo a tu memoria Que te ayudará Siempre a recordarlo Esta mujer Permanece Siempre a tu lado No bajo tus pies Tú tienes La responsabilidad De ser la cabeza De esta unión Tú tienes La responsabilidad Espiritual Quiero que uses Este anillo En recuerdo De que ella Es tu ayuda Idónea El anillo Nunca debe Representar Unos grilletes De dominio Si no siempre Un acuerdo De fe y amor Muy bien Pero pequeño William William Jehová Abre el buen Tesoro En el cielo Para enviar La lluvia En su tiempo Y para bendecir Toda obra De sus manos Prestarán Ustedes A muchas naciones Y no pedirán Prestado Serán siempre Cabeza Y nunca cola Y estarán Encima solamente Y no estarán Debajo Y obedecerán Los mandamientos Que les mando Hoy Guárdenlos Y cúmplanlos Y ahora sí Puede besar A la novia Ven Mi pequeña Candy Dios Estos muchachos Dios mío ¿Cómo se besan 63 años? Ni más Faltaba Pero Pero Abudía Abuela Y así fue Y entonces Esa fiesta Estaba Impresionante Todo el mundo Estaba bailando Eso mejor dicho Todo el mundo Estaba bailando El esqueleto Eso era impresionante Eso había Bastante gente Eso había de todo Eso había Frank Achela Había Comilona Eso estaba increíble Y bueno Terresgramo Grunchester Ya Estaba casado Con Candice White André Eh Señor Grunchester Quiero presentarte A un amigo Se llama Neil Ligan Mira querido El amigo De mi amigo No es mi amigo Tu amigo No me simpatiza Para nada Ese Neil Ligan Es Vin Sucio Y rastrero Y así fue Que le puso Este nombre A esta historia El amigo De mi amigo No es mi amigo Porque le presentaron A Neil Ligan A Terresgranches Y le dijo No señor No señor Yo elijo A mis amistades Yo no me junto Con la mugre Porque el que se junta Con la mugre Algo se le pega El que se junta Con el Arequipe O sea la cajeta Termina untado Entonces eso no Eso si no Yo tengo criterio Yo tengo palabra Yo tengo decisión Tengo convicción Yo sé cuáles son Mis amigos Cuáles son mis ciclos sociales Entonces No señor Muchísimas gracias Pero no quiero Conocer a tu amigo Ay Te arreí Eres bastante cruel Bueno Y te simpatiza La hermana Elisa Ligan Me parece peor Que el hermano ¿Cómo la ves? Es tu decisión Terry Es su decisión Terry Bueno Quiero que seas Muy feliz Pequeño Candy Quiero que seas La mujer más feliz Con mi amigo Terry Tú Terry No te lo había dicho En la iglesia Pero quiero que respetes A mi pequeña Si tú No respetas A mi pequeña Yo te reviendo A trompadas Pequeño Yo te reviendo Lo sé señor Albert Además No te preocupes No soy tan patán Yo con una mujer No me mediría jamás Tengo Mis pendientes Pero con hombres No con débiles Porque eso es ser abusivo Sino con gente Que tenga mi nivel O un poco más Y así Te digo algo Pequeño En la oreja Albert Eso es mala educación Sí Albert Es mala educación Candy Espérame dos segundos Que tengo que compartirle algo A Terry Supremamente importante Por favor Perdóname que sea grosero Al decirle al oído Pero Ven Ven Terry Y ¿Qué pasará con ¿Qué pasará con 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 esta muchacha La que te comenté ¿La has visto? Sí la vi Y también vi a Cuca Y están merodeando Por todo el lugar Solo que como hay tanta gente No se alcanza a percibir ¿Cuánta gente invitaste? Pues Invité A 700 personas Nada más Y eso Que no tome en cuenta A la demás gente Porque tengo Más de 700 amigos Yo podría haber invitado Por lo menos Son a 2000 personas Amigos y amigos Y demás Pues los amigos De tus amigos No son mis amigos Así que es importante Que solamente venga La gente A la que en verdad Le importa la fiesta Sí Terry Pero Eso se presta Para Que seamos sociales Para que podamos Socializar Para que podamos Comercial Comercializar ¿Entiendes? Entiendo Y bueno Por eso es importante Que llegara bastante gente Además quería Camuflarme Porque no quería Que me vieran ¿Tú sabes quién? Lo sé Albert ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ven, ven ¿Y qué voy a hacer pequeño? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer pequeño? Pues Yo no sé Albert Pero yo ya me casé Y el que se casa Tiene Casa y costalito Para la plaza Pequeño Era una bromita Pero sí De hecho la tengo Soy el mejor actor De Broadway Eso no lo puedes olvidar Albert Tengo casa Y el costalito Para la plaza Para darle La mejor vida A mi pequeña pecosa Lo sé pequeño Por eso te la encomendé Pero ven Y cuando llegue Esa chica Jenis Tengo miedo De que venga Otra vez A instruirme ¿Qué hago? Tú no te preocupes ¿Oíste? Todo saldrá bien Está bien pequeño A ver Unas palmaditas En la espalda Como los viejos tiempos Cuídate mucho querido Cuídate mucho Albert Gracias Por todo Chao Candy Te quiero muchísimo Chao Papá Chao Pequeña Y esa noche Todos Se fueron A dormir Era la medianoche Y los grillos Chapoteaban Sus patas Chao 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 Ojo Pero este regreso Este regreso Animalero No lo ha dejado uno dormir Dios mío Era la medianoche Y William Alvarado Y se paró De No No se paró Se iba a parar de su cama Pero Dios Mío Estaba amarrado De pies a cabezas Con Jenis Moon Dios mío Jenis Moon La había amarrado De la cama De pies a cabezas Dios mío Pero como Dios mío Pero Jenis Como hiciste Para entrar a la mansión Si le tengo Tengo vigilado Tengo bastantes guardias Tenía más de 70 personas Allá afuera Dios mío Pero como le hiciste Albert Tú no te escapas de mí Oíste Encontré una manera De infiltrarme Y No pequeña No vayas a hacer Lo que creo que vas a saber Si lo voy a hacer Y solamente Lo compartiré con todas En el siguiente episodio ¡Gracias!